Música Estamos visitando todo lo que es el Complejo Príncipe Felipe, la Residencia de Estudiantes, el Colegio San José y el Polioportivo San José. Me acompañan los vicepresidentes de la Diputación y también todo el servicio de urbanismo de la Diputación y responsables de la Residencia de Estudiantes y estamos observando las obras de remodelación que se han hecho a lo largo de estos últimos años. Hay que hacer en concreto que los últimos cinco años se han invertido alrededor de dos millones de euros en distintas actuaciones y luego en lo que llevamos del año pasado y este año pues casi llegamos al medio millón de euros en distintas actuaciones. Las últimas en donde se ha actuado y se sigue actuando es en el Polioportivo con el patque de la pista central y ahora se está remodelando la caldera, haciéndola de eficiencia energética, acomodándonos a lo que nos exigen las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Guadalajara y luego se ha actuado, por ejemplo, hemos estado visitando la Residencia donde se ha actuado en la cocina, en el comedor, también se han hecho las fachadas, las cubiertas, todo lo que es la carpintería, también zonas de acceso con rampas y también adecuación de los patios interiores y esa es una de las cosas que hace que estos, primero agradecer todo lo que es los servicios de la Diputación, tanto urbanismo como todo lo que supone lo que se ha hecho con las empresas, porque también me han comunicado que se ha dado trabajo a bastantes empresas de nuestra provincia que han actuado cada una en su faceta y lo que hemos hecho es poner en valor todo esto lo que es la infraestructura que tenemos aquí en el Complejo Príncipe de Felipe y San José y poderlo acomodar a lo que es el tiempo actual, con lo cual han quedado unas instalaciones muy dignas que invitamos a toda la gente de Guadalajara y de la provincia a que nos visiten y de alguna forma darles el uso realmente que tienen.